Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver videos como este Santiago Ramundo ¡Santi! ¡Qué placer! Él es mi hermano Y el mío, mira De verdad, es tan increíble cuando te encuentras en el camino Gente que sientes como tus hermanos Que no son de sangre, pero son hermanos de corazón Acá tenemos uno, un placer que estés en el programa Gracias Al fin se nos dio, ¿no? Sí, por fin Ya que fuimos algunos meses con este proyecto Y quería que vinieras ¡Qué hermoso! Felicidades Gracias, hermano Es una casa hermosa Y la gente que está aquí Un aplauso para la gente Gracias Oye, Santi, yo quiero Que le cuentes a toda la gente en Latinoamérica Cómo fue la historia De haber tenido una carrera súper exitosa en Argentina Que trabajas desde hace mucho En muchos proyectos En el canal más importante en Argentina Telefe Y en otros canales además Pero, ¿cómo el destino te llevó a esta tierra mexicana? No lo sé Es esa magia que tiene la vida, ¿no? Tú te dejas llevar muchísimo por la vida, ¿eh? Mira, yo creo que hay que dejarse llevar por el buen viento En el 2006 mi primer gran trabajo fue en Rusia Sí Protagonicé una novela allá Y la última noche Yo estaba muy melanco Entonces este gran actor Que con 40 años de trayectoria Me mira y me dice Santi, te tenés que dejar llevar por el buen viento ¿Quién te dijo eso? Mario Pazic se llama Ok Y Mario me habilitó a que en la vida Luego sí, regresé Y sí, tuve que volver a trabajar con mi padre Y a estudiar abogacía Y seguí estudiando teatro Y luego aparecieron nuevos proyectos Y nuevas novelas Y la vida misma me fue llevando En el 2015 vine acá por cinco días Y te quedaste en México Y tuve un desayuno contigo Que conocí a tu manager Y tu manager Y su asistente Me llevaron a conocer a un productor De Televisa El cual me tomó un casting Al día siguiente Y me quedo con el protagónico juvenil De Sueño de Amor Junto a Renata Nonny Hicimos esa gran novela Claro Así que un poco la culpa De que yo esté acá ahora Es todo tuyo Pero igual le digo Hay algo que yo sabes Te admiro mucho Qué bueno que la gente lo sabe Eres como mi sensei de vida Porque tienes las ideas muy claras Y a pesar de ser un actor Muy talentoso Amigo, hermano Eres una persona maravillosa ¿Cómo le haces para tener Esos pies en la tierra Y no perderte en la fama En el dinero En los papeles protagónicos En ser un éxito en toda Latinoamérica ¿Qué haces? Soy Claro Porque si no Esa charla en Rusia Con ese actor Y que cuando yo regresaba a Argentina Y me quedaba sin novela Yo hubiera dejado de ser Si era un actor Claro No hubieras recibido eso Yo soy Santiago Ramundo Hijo de José De Blanca Hermano de Sebastián Y María de Sánchez Y amigo de Roger Yo soy eso Y luego Las demás cosas son cíclicas Y van y vienen Y uno tiene un oficio Que defender Y que amar Y entonces siempre Uno tiene que dar lo mejor De sí Constantemente Porque es así Lo importante es Estar Y ser feliz Con lo que tenés Con lo que uno es Hay que hacerse cargo De quien uno es A partir de ahí Empieza el éxito Por eso es mi sensei de vida De verdad A jugar amigos Vamos a jugar Este juego Que se llama El Jenga Que Fallon No tiene Señores Este sí No lo tiene Jimmy Fallon Este solamente Lo tenemos nosotros Jenga pasa el desafío Tú conoces el Jenga ¿No? Sí, claro Pero hay una nueva versión Que está divertidísima ¿Ah, sí? Por favor, Frank Cuidado, no se te vaya a caer Por favor, hay un escaloncito ahí Ok Eh, no No, no No, si dame la mano Ahí está ¿Y ahora? Y yo lo agarro, ok Ok Este es el nuevo Jenga Porque O sea, es el típico Jenga Sí, 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 ya Pero lo difícil es que Lo vamos a sostener aquí Y no es una mesa Ok Pero nosotros Como siempre ponemos Las cosas más difíciles Vamos a tener retos En cada movimiento Ya, ya ¿Qué pasa el preguntón? Por favor Cuidado No va a sostener Entraba y me chocaba No, es Santi querido ¿Cómo estás? Ok Ah, ¿nos hace un argentino? Claro Ok, ahí está Ahí está la complicación Básicamente acá hay como una especie de complicación En cada papelito Que van a tener que ir haciendo Es muy sencillo Muy bien Ok, y espérame Yo hago un movimiento Pongo y se lo entrego Exactamente Vamos a hacer ¿Me están diciendo por acá? Vamos a hacer tres, ¿verdad? El que tres Y el que pierda más El que pierda es El que pierda pierde Vamos a ver ¿Qué pierde es? Mira que yo tengo Mira nada más Muy bien Te hago el cuatro Te hago también Cuidado, cuida Te baila el reggaetón No, ya está Vamos a ver A ver, primero podemos Comienza claro Sí, me parece bien Comenzamos normal Pero ¿quién empieza? Si Santi o yo Un piedra, papel o tijeras Piedra, papel o tijeras Un, dos, tres Piedra, papel o tijeras No, no Ah, bueno Sacale piedra, sacale piedra No, le hacen en la Argentina Pero el un, dos, tres Se saca Ah, sí Bueno, dale Un, dos, tres Vale Dale, va Dale, va La voy a aplicar Un, dos, tres Y te la saco Vale, vale Va, va, va Un, dos, tres Ok Un, dos, tres Va rollo, va rollo ¿Para qué le aplauden Si no agarré punto? Apláudanme cuando tenga un punto Te doy la ventaja Ok, va Ya lo torciste Amigo Roger Tenés que hacer tu jugada Sin despegar los dedos de la pieza Donde tocaste la pieza Ajá Ahí quedó Ok Ok Bastante de nivel amateur esta, ¿no? Muy fácil, muy fácil Casi Muy bien, eh Te aplaudo Yo no canto victoria hasta que lo agarres Porque ya aprendí Santi, ¿cómo te llevas con las cosquillas? Muy mal Muy mal O sea, sos de tener cosquillas Horrible ¿Sí? No me digas Tienes que hacer tu jugada Mientras estás en cosquillas No ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? No, 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 no Muy bien Tengo miedo, ¿eh? Espérate Dale, dale Va Va Se te va a caer Mirá, se te va a caer, ¿eh? Yo no podría con ese Dale, va Me maten las cosquillas Es que Ahí vas, amigo, ¿eh? Dale, dale, dale Dale, Fran Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ya me dejó toda la estructura como edificio Todo roto Ya está todo flojo eso Hazte cargo Bueno, vamos, ¿eh? Ay, ay, ay Pero mire cómo me dejaste la estructura Sí, bueno Son técnicas Técnicas Ok Ahí está Bien, señor Roger Tenés que hacer tu jugada Sin gritarle la vista No puedes mirar la ficha Pero qué romántico Oigan, apague la luz Y después va la de la ley Ok, va Dale Pero te puedes poner serio ¿Yo? Sí, actúa Un algo dramático Si no te limites No, no, no Dale, dale 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 No 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 Eso, señores Un esperto, muchachos Un esperto Va Y ahora se viene Aguanta las miradas Va Se viene muy complicada Es muy complicada esta Tienes que hacer tu jugada ¿Cómo de espalda? No sé, sos consor Armando 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 ¿Cómo? O sea ¿Cómo de espalda de nosotros? Con la mano así, ¿no? Ay, pero ¿quién me sostiene? Ah, ya, ya Pero no soy Yo te la sostengo No te preocupes Pero ¿cómo? Está checado esto Espérate Espérate No, no Espérate Lo va a soltar Lo va a soltar Lo va a soltar Es que no entiendo mucho ¿Tú ya entendiste cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo me imaginaste? Transmitiros tu pensamiento Espérate Cuando planees los juegos Por favor No te drogues A ver ¿Cómo? A ver No, no, no Es imposible ¿Y si se lo sostenemos? ¿Y que él lo haga así De espalda sin mirar? ¿Sí? ¿O no? Pero mirá, mirá Sí, ahora te quiero ver No llego ¿Le echo una mano? Ahorita la puedo agarrar, ¿verdad? Sí, ahí sí Sí, sí Premio ahí al esfuerzo Yo me imagino la situación A la hora de crear Los juegos del programa ¿En qué situación Están los creativos? De verdad Muy difícil Pero se pudo Muy bien, amigo Tenés que hacer Así Así Es que está en una Está en una Está en una Está en una Se viene Ya quedan pocas, ¿eh? Se te cae en cualquier momento Un libro en la cabeza Así que si hay un libro ahí Oigan, pero no me muero O sea, ok Vale Ahí Ahí va bien el libro, te aviso Por si sentís a lo extraño Bastante fácil No puedo, no puedo No puedo ¿No? A ver Más libros, gritan ¿Por qué estás como haciendo Una media sentadilla? No, es que Está, está, está Está más caliente Es que voy a tener que agarrarlo con otro No, no se puede ¿Cómo no? Cambiar de mano ¿Por qué no? Bueno, a ver La música La música es genial No te puedo creer Muy bien, ¿eh? Ya quedan pocos Quedan dos papeles Ah, esta es muy fácil La difícil Te tocó una fácil Yo se me cayó, ¿eh? Tienes que hacer tu jugada Mientras contenés la respiración ¿Cómo? Ahí recién estaba llegando la droga Todavía no estaba la droga en la mesa Eso fue el primero Ok, ok Es algo muy difícil Tengo 25 años de yoga Pero chécale la nariz Claro Hacenos el actin, ¿eh? Aunque se hace No, no Chécale la nariz Tápale los fosos nasales ¿Cómo vas, amigo? Es como un buzo Lo está haciendo en serio Sí, sí, yo sé Santi no hace trampa Ya se le va a acabar el aire ¡No! Me muero Dios mío ¡Puedes perder! Hasta que no lo tenga yo, ¿eh? Vamos a un corte y regresamos No Ok Mamá Ay, Dios No puedo Chicos, son dos profesionales Uy ¡Vamos, la tribuna! ¡Vamos! Bueno, amigo Te tocó la última El cierre No podés fallar en esta Tenés que hacer tu jugada Con los ojos cerrados ¡Qué difícil! La tienes muy fácil No sé ¿Puedo cambiar la mano? Sí, sí, podés Ah, mira, mira Pará, pará Los ojos vienen así Espérenme, espérenme, espérenme Voy a cambiar de mano Porque soy diestro Ahí va Ok Bien ¿Qué me van a poner? Te van a tapar los ojos Y ahorita Dios mío Ahí ya no sé Para decir la verdad No ves nada No veo nada 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 Bueno, ahí es el No, ese es el tope No, ahí no Abajo Más abajo Ahí ya estás No lo puedo creer Y ahora Pará, pará, pará Arriba ¡Quirala, finala, finala! ¡Eso! Ahí, 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 ahí derecho Ahí, ahí, ahí Puedo bajar Faltará un poquito Unos tres segundos A esa velocidad Uno Dos Tres Ya lo puse Ya No, pues ya, ya lo puse No, pues ya, ya lo puse Lo había hecho muy bien ¡Gané! Señores, señores Ganador Santi Raimundo Muy bien Y muy bien Bien jugado Bien jugado Bien jugado Perdón, perdón, perdón ¿A qué nos vamos? Ah, ya nos vamos ¿Ya nos vamos a despedir? Ya Ya nos vamos a pedir un aplauso para Santi Muchísimas gracias Gracias, gracias Que adoro, hermano Gracias Nos vemos el próximo martes a las nueve de la noche ¡Adiós! Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y además puedes ver dos videos muy divertidos Como estos que están aquí Y nos vemos los martes a las nueve de la noche Aquí en nuestro canal